Bueno, quiero detallar cuál es el de estado actual en materia de hábitat, porque para nosotros es un compromiso significativo e importante. Hoy estamos construyendo, y ya con los adjudicatarios sorteados, 16 viviendas en la manzana de terreno ubicada en el límite con San Carlos Sur, con frente a López y Planes y Saavedra. Si Dios quiere, en el mes de julio vamos a estar entregándolas. Además, ya estamos en la etapa final, hemos sufrido un retraso notable por la cuestión climatológica, que no hace falta explicar. Hemos recibido, a pesar de que firmamos el convenio en el mes de octubre del año pasado, el anticipo para arrancar con 6 viviendas en lotes propios, hace pocos días, estamos ya en la tramitación de convenir con los albañiles y demás, para arrancar esas 6 viviendas que gestionamos nosotros cuando llegamos nuevamente a la gestión. No tiene nada que ver con estas 6 que mencioné recién, son otras 6. 4 expedientes más de la misma operatoria de lote propio, lo tenemos en diferentes estados de avance, cumplimentando las 10 viviendas en lotes propios que nos había adjudicado oportunamente la Dirección Provincial de Vivienda el año pasado. Y tenemos la firme convicción, gestión y esperanza de que podamos, y compromiso de parte del Gobierno Provincial, que el día que hagamos el acto de entrega a las 16 viviendas, podamos firmar un convenio para construir 18 nuevas viviendas en la misma operatoria en la manzana ubicada frente al Hospital Pedro Sucham. Ese es el compromiso del Gobierno Provincial, del Gobernador incluido, que esperemos que se cumpla, a pesar, todos saben que hoy estamos viviendo una situación económica bastante complicada, pero bueno, ese es el compromiso que existe y es nuestra firme convicción. A las cuales habría que agregar, si Dios quiere y podamos encaminar, estas 6 viviendas que detallé recién y que vienen desde el año 2015. En referente al Programa Municipal de Hábitat, concejal, que es lo que motivó nuestra venida aquí, hemos entregado ya 4, que son las de la foto que he mostrado antes. Estamos construyendo otras 6. ¿Dónde están? Tengo acá. Estamos construyendo otras 6, sobre calle Primero de Mar... Digo bien, Primero de Mayo, entre Moreno y 13 de Mayo, ¿sí? Son 6 que se encuentran en este estado. Bueno, esta foto es de unos días atrás, ¿sí? Si quiere pasar, para que vean. Que si Dios quiere, pensamos estar finalizándola ya por el mes de septiembre-octubre para poder entregarla, ¿sí? Y tenemos previsto construir al menos 6, y ojalá que podamos llegar a 8, pero al menos 6 el año próximo, en los terrenos ubicados en la segunda parte, o en la parte de más atrás de la manzana ubicada frente al Hospital Pedro Sunchon, ¿sí? 18 terrenos están cedidos a vivienda para el plan de 18 viviendas, y en el resto de la otra media manzana, entre comillas, quedan terrenos que vamos a utilizar para continuar con el Programa Municipal de Hábitat, y nuestro compromiso es construir al menos 6 el año próximo con nuestros propios recursos, ¿sí? Con lo cual podría decir más, pero al menos, si Dios quiere, y es nuestro firme compromiso y nuestra convicción. Porque en esto también, cuando uno habla de decidir avanzar en el tema de hábitat o no, si uno tiene la convicción, pueden tal vez fallar las gestiones o no alcanzar a que tenga respuesta favorable. Ahora, si no se tiene la convicción de construir vivienda, como sucedió en los 8 años de esta nefasta gestión que nos precedió, no se puede mostrar el interés en construir viviendas. Nosotros lo estamos mostrando con hechos concretos y diciendo cuál es nuestro compromiso. Es decir, que al menos, si Dios quiere, en estos 4 años de gestión, vamos a construir, si Dios quiere, al menos 60 viviendas, ¿sí? Lo cual da un promedio de 15 por año. Si este cuerpo, y esto lo hago como reflexión, hubiera invitado al Intendente o a sus colaboradores de la nefasta gestión del año 2007 al 2015, y si hubiera renovado ese compromiso de construir, no digo 15, digamos 10, en 8 años hubiera sido 80 viviendas. No digamos 10, digamos 5, en 8 años hubieran sido 40 viviendas. Pero no se construyó ni una. ¿Sí? Y esa es la diferencia de convicción de una gestión respecto a la otra. Nosotros venimos a renovar acá el compromiso con el tema hábitat, concejal. ¿Y sabe por qué lo renovamos? Porque este municipio no necesita ajuste. Hoy que se habla del ajuste a nivel nacional y también a nivel provincial, este municipio no necesita ajuste. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros hicimos las previsiones. Porque nosotros ordenamos este municipio del desastre que habíamos heredado y hablamos en ese momento, no hablamos nunca más después. Y vengo a decirlo ahora porque precisamente usted habla si podemos tener continuidad en todo esto. Lo ordenamos desde el inicio de la gestión. ¿Y cómo? ¿Cómo? Trabajando cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Hicimos mucho, mucho, muchísimo más, a pesar de haber partido de un origen muy complicado y con muchos, muchos, muchísimos menos sueldos, muchísimos menos cargos y muchísimos menos asesores. Y también con menos recursos, porque los recursos de valores constantes de hoy no son los mismos que hubo en los años anteriores, donde realmente los ingresos que tuvieron los municipios y las comunas fueron a valores constantes muy superiores a los de hoy. También quiero destacar, que sería importante, y esto es una opinión personal, que los proyectos que hoy que hablamos tanto de crisis, esfuerzo, sacrificio, que los proyectos que se presenten a nivel nacional, a nivel provincial, o acá en este mismo consejo, vayan en el sentido de que nos esforcemos y trabajemos cada día más, no cada vez menos. Cuando se presentan proyectos para trabajar cada día menos, no estamos yendo en el sentido de tratar de aportar para el crecimiento de una comunidad, de una provincia o de un país. Y quiero aprovechar este ámbito, como también el ámbito público, para pedirle a los futuros candidatos e intendentes, usted, concejal, dijo algo muy importante, que tenga continuidad en el tiempo. Dentro de este ámbito que estamos aquí, seguramente habrá candidatos o candidatas que tengan aspiraciones a ser candidatos a intendentes, o también a quienes nos están viendo a través de los medios, en la comunidad. Yo les quiero pedir a quienes se presenten como candidatos a intendentes en el futuro, que no interrumpan la política de hábitat. Porque si nosotros continuamos con esta política, seguramente va a llegar el momento a que podamos brindarle casas, viviendas, a matrimonios que no tienen hijos, o a los jubilados, o a las personas que viven solas. Pero primero tenemos que cubrir la necesidad y la prioridad de hoy. Y por eso vamos paso a paso. Ahora, imagínense si en esta comunidad habría 120 viviendas más que se hubieran hecho en los 8 nefastos años anteriores, o 80 viviendas más si se hubieran hecho 10 por año, o 40 viviendas más. La situación sería diferente. Por eso pido a quienes sean candidatos a intendentes o intendentas, que no interrumpan, más allá del cariz o la particularidad que cada uno tiene para darle una gestión a esta política de hábitat. Lo hemos demostrado nosotros en este tiempo que se puede hacer. Y también quiero, para concluir al menos de mi parte, llevamos 29 meses de gestión. La comunidad y los señores concejales pueden evaluar la gestión que estamos llevando a cabo y que iniciamos el 10 de diciembre de 2015. Partiendo del desastre que recibimos, del cual hablamos en su momento y no volvimos a hablar. Lo explicamos en ese momento y no perdimos más tiempo. Pero creo que en este momento, cuando los concejales tienen la posibilidad de evaluar esta gestión que venimos exponiendo permanentemente en contacto con la comunidad, o la comunidad misma, que nos está siguiendo a través de los medios, creo que estamos en condiciones de decir, por haber demostrado todo lo que hemos hecho en este tiempo, hoy acá nos reúne el tema hábitat, pero los concejales y la comunidad saben que estamos haciendo otras cosas y que hemos hecho muchas otras cosas. Y que lo hemos hecho con nuestros propios recursos, con los recursos de los sancarlinos. Esos mismos recursos que multiplicados con creces, también ingresaron durante los 8 años de la nefasta gestión, la más nefasta de toda la historia sancarlina del 2007 al 2015. Por eso, creo que los sancarlinos seguimos esperando, y después de 29 meses de gestión en donde hemos podido demostrar con hecho qué se puede hacer y qué no se puede hacer, digo, los sancarlinos seguimos esperando que quienes fueron responsables de la nefasta gestión que nos precedió 2007-2015, quienes formaron parte de la gestión, quienes defendieron la gestión en cada una de las elecciones, nos expliquen a todos cuál fue el destino de los 1.100 millones de pesos que a valor de hoy ingresaron a este municipio durante esos 8 años. Creo que con eso los sancarlinos podríamos tal vez ver por qué durante esos 8 años no se hicieron tantas cosas que se podrían haber hecho. ¿Y por qué nosotros, en estos 29 meses, hemos podido hacer tantas cosas que durante 8 años no se hicieron? Gracias de mi parte y a disposición si queda alguna otra pregunta. Una sola última pregunta. El doctor Beltramone. Se han adquirido, hemos tomado conocimiento, unos terrenos en el límite sur de la ciudad que es Moreno y López y Plane. ¿El criterio es, digamos, más allá de fortalecer desde el punto de vista el patrimonio municipal en algún momento la posibilidad también de desarrollar viviendas en esos terrenos o probablemente tengan otro destino, digamos? Bueno, siempre en todos nuestros años de gestión procuramos tener un banco de tierra porque para que uno pueda ir a gestionar viviendas lo primero que hay que hacer es tener el terreno. Y nosotros tuvimos la alternativa a través de la tramitación administrativa de hacernos esos 16 terrenos y es lo que hemos cumplimentado. Ya están mensurados y escriturados a nombre del municipio y por lo tanto forman parte del banco de tierra. Hoy tenemos la alternativa y la posibilidad de gestionar ante la provincia 18 nuevas viviendas porque hemos donado los terrenos y oportunamente cuando llegue el momento esta gestión o quien no suceda tendrá esa disponibilidad de tierra para poder seguir avanzando en vivienda. Hoy por hoy tenemos la firme convicción de continuar con esto que hemos desarrollado y que nos lleva a la alternativa y la posibilidad de construir 60 viviendas en estos cuatro años. Eso forma parte del patrimonio municipal y ustedes todos saben que acceder a los terrenos es bastante complicado, así que nosotros tener esa posibilidad es significativo y que prácticamente no significó costos para el municipio. Pero sí forman parte del patrimonio municipal. Yo una consulta en respecto a la reforma, si las resoluciones o las normativas que nos han mostrado va a quedar en este cuerpo, más que nada porque alguna tiene incluso ya más de un año de sustanción y acá no contábamos con esa documentación y verdaderamente, al menos de nuestro bloque, en la medida de poder contar con esa información permitiría que también nos pueda agilizar al momento del tratamiento de proyectos, los cuales hemos acompañado permanentemente en todo lo que tenga que ver en materia de hábitat, votándolo favorablemente, pero muchas veces contar con la documentación que no se cuenta termina agilizando la tramitación o las discusiones en el ámbito parlamentario que es este cuerpo en el cual es importante llegar a consensos. Esa consulta es más bien formal, no sobre la cuestión de fondo. Esa documentación que he recibido es documentación original, de cualquier manera es documentación que es privativa del departamento ejecutivo, no tenemos problema de que lo que sea inherente o que se pueda necesitar aquí venga. En ninguna de todas estas situaciones, obviamente, más allá del conocimiento que se pueda tener y por eso vinimos hoy, fue necesaria la participación del consejo. Sí, la participación del consejo sería importante si nos aprobarían el presupuesto, cosa que no se ha aprobado en este cuerpo. Al menos creo que eso sería significativo, porque en definitiva lo único que necesitamos para llevar adelante esto es recurso. ¿Sí? Una aclaración simplemente de eso. Señor Intendente, desde nuestro bloque no tenemos inconveniente en la discusión del presupuesto, sabemos que ese es uno de los temas que puede quedar tabicado o complejizado en la situación de que no saldría aprobado en este cuerpo, por la composición al cual el cuerpo, nosotros somos una marcada minoría, no solo en la composición, sino también en la comisión. De hecho no soy parte de la comisión del presupuesto, pero sin dudas, bienvenido sea poder discutirlo cuando sea pertinente. Insto a mis concejales, digo a mis compañeros integrantes de los diferentes bloques a poder discutirlo, indudablemente. No se olvide que este presupuesto que mandamos es el tercero, ¿sí? Y hubo dos anteriores y acuérdense cómo salieron los presupuestos, pero no es un tema que nos trajo aquí ahora. ¿Usted lo planteó que tiene que ver con ese tiempo? ¿No salió aprobado, digo, señor? Usted sabe cómo salieron los presupuestos de los otros años. Hay una ley que hay que cumplir y que no se cumple. Gracias.